Norma Cornejo nos escribe y nos pregunta que se le salió una corona debido al gancho de una prótesis y si en ese caso hay que sacar la raíz del diente. Hay que evaluarte Norma, lo más probable es que haya que hacer un retratamiento de conducto o la extracción y el implante, va a depender del caso y te invitamos a que te acerques a nosotros para una evaluación.